Y de ahí comenzamos otra vez a discutir la necesidad de construir otro paro nacional. Ese paro nacional, otra vez a propuesta de los jubilados, fue el 8 de junio del 2012. En ese paro nacional es la primera vez en la historia que la CGT reconoce la existencia de nuestra central. Moyano saca un comunicado diciendo que apoyaba el paro de la CTA, pero no habíamos logrado todavía, si bien el paro había sido muy importante y había tenido mucha visibilidad, no habíamos logrado tener la contundencia que ameritaba el ajuste que estaba aplicando el gobierno. Sin embargo, eso muestra que se rompía el unicato en la Argentina porque la propia CGT reconocía la existencia de nuestra central. Y eso nos animó a convocar el 10 de octubre aquella movilización que hicimos a la Plaza de Mayo donde todavía sin contar con la CGT, vino camioneros acompañando la movilización. Y desde ahí nos animamos a hacer público un trabajo que ya llevaba más de un año encabezado por los compañeros de la Secretaría de Salud Laboral, punto convicto en el Congreso, de proponer una ley de riesgo de trabajo en favor de los trabajadores. Y el gobierno nos salió con esta ley retrógrada que le entregó la Presidenta al Jefe de la Unión Industrial Argentina en un acto de la Casa de Gobierno para mostrar que este gobierno, junto con los empresarios, lamentablemente estaban a favor de la muerte en lugar de defender la prevención y la vida. Y desde esa Plaza de Mayo, ese 10 de octubre, convocamos a un granmente, convocamos a la CGT a movilizar el 24 de octubre al Congreso a repudiar el día que está tardando la ley. Y para nuestra sorpresa, porque la verdad yo me sorprendí y creo que la mayoría, Moyano termina diciendo, vamos a ir a la movilización que convocó la CTA. Y viene no solo la movilización, sino que todo el proceso de la CGT viene a la CTA a reunirse y a visitarnos por primera vez a nuestra casa. Parece que son hechos que no tenemos que olvidar, porque esta secuencia nos lleva al hecho más importante de los últimos años, que logramos concretar a pocos días. De ese 24 de octubre. Y que fuera ese paro nacional impresionante que llevamos a cabo el 20 de noviembre, ahora sí, en conjunto la CTA con la CGT. Y ustedes recuerdan que en aquel tiempo decíamos públicamente que el paro tenía que ser tan contundente que no se moviera ni una pluma en la Argentina. Y eso fue lo que pasó ese 20 de noviembre. Fue un golpe tremendo para este gobierno que planteaba que tenía a los trabajadores bajo su conducción. El primer golpe duro que recibe el gobierno nacional, la Presidenta Cristina, es justamente ese paro del 20 de noviembre. Diez años pasaron para que pudiéramos concretar un paro con esa contundencia. Y eso tuvo que ver con la decisión de construir la unidad de acción en esta comisión. La unidad de acción respetando autonomía y respetando identidad. Fue un paro nacional, pero también se instala en la Argentina. En esos días, el concepto, como dice el documento de los compañeros del observatorio, se instala la libertad sindical como valor en nuestro país. Porque la CGT lo siente en carne propia, lo que es la injerencia del gobierno en las decisiones de la central. La CGT lo siente y comienza también a hablar de la necesidad de libertad sindical. Algo que empezó con Víctor y los compañeros que fundaron la central, que era solamente palabras utilizadas dentro de nuestra central y dentro de nuestra militancia. Hoy comienzan a ser escuchadas en distintos lugares en nuestra sociedad hablar de libertad sindical, es hablar de un valor que instaló la CTA en la Argentina. Después de tantos reclamos en la OIT, después de tantas veces que hemos planteado y después de tantas veces que hemos logrado el apoyo de todas las centrales que están aquí para tratar el caso argentino en la Organización Internacional del Trabajo, que reconozca y le llame la atención al gobierno argentino por la falta de personería gremial de la central en nuestro país. Ese también es un tema que me parece muy importante. Lamentablemente tengo que decir que no va a ser este año otra vez el año donde se trate el caso argentino. Y no porque esté resuelta la libertad y la democracia sindical. La democracia es que ha ganado la conciencia de los trabajadores de nuestro país, pero sí habiendo una ley que impide la libertad y la democracia sindical. Y nosotros no vamos a abandonar la pelea por ello hasta tanto no se modifique esa ley y haya democracia y libertad sindical en nuestro país. En este sentido, quiero resaltar el excelente papel de la Secretaría de Relaciones Internacional encabezada por FITO y todo su equipo. La demostración de esta presencia internacional, de que se haya reunido el espacio sur-sur de centrales sindicales el día lunes y martes aquí en Buenos Aires, se nos muestra de que nuestra central ha avanzado muchísimo en sus relaciones bilaterales con la mayoría de las centrales importantes del planeta. Y en eso quiero hacer un reconocimiento especial y pido un aplauso fuerte para todo el equipo internacional y con la presidencia de la Secretaría de Relaciones Internacional. Llegamos a este momento, después de todo este reconto de cosas, viviendo una crisis sin precedentes, que la gota que rebachó el vaso, parece una redundancia, fue lo que acaba de ocurrir y que estos gobernantes han llamado catástrofe, tormenta perfecta y tantas otras cosas. Y la verdad que nosotros decimos que la tormenta perfecta y la catástrofe es el capitalismo, porque lo cierto es que esta sociedad, este sistema, lo único que nos da a este problema es el sector. Honra y honra para evitar que Chávez en su sueño socialista en un momento de hoy. Honra y honra a Chávez en su sueño socialista. ¡Está en el tapete una crisis de representatividad y una crisis de confiabilidad en los gobiernos, la más grande de los últimos tiempos, entiendo. Toda la diligencia cuestionada en nuestro país, uno más que otro, pero nosotros también, todos interpelados frente a esta situación. Ellos porque son la vergüenza de cómo no se deben gobernar y nosotros vergüenza de por qué tenemos estos gobernantes, porque la verdad da vergüenza tener estos gobernantes, estos tipos que son capaces de mentir frente a la tragedia de la gente y decir que están repartiendo la bandina mientras están en Brasil de vacaciones. O el otro, el jefe de gobierno de la ciudad, haciendo el papelón. Es decir que con 600 personas, la que sufre, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o la propia presidenta de la nación, con un gole de oro que va en muchos cuantos miles, explicándole a la gente que ella se había anudado antes. La verdad que da vergüenza ajena, pero también da vergüenza que no podamos construir la alternativa, la alternativa que termine con esta situación, la alternativa que necesitamos los argentinos para poder gobernarnos a nosotros mismos, para tener nuestra propia representación, de poder soñar, para poder soñar, ¿Por qué no podemos soñar por sentir a ver representantes de los presidentes del gobierno de los países? Esta central es autónoma de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos y de todos los grupos económicos, pero no es indiferente de la situación política. No es lo mismo para nosotros este Congreso que un Congreso a favor del pueblo. Este Congreso vota leyes en contra de los trabajadores y el pueblo, con las hermosas excepciones que están acá y algunos otros que no están, pero mayoritariamente la hegemonía la tiene el kirchnerismo. Y hay que romper en este octubre esa hegemonía, hay que hacer el esfuerzo que se le denuestra y un gran privilegio de cerrar a los trabajadores, para que se unenar el campo cultural, para que se cumplen los compañeros y compañeras y presenten las propuestas de quien nos compartimos en los trabajadores, el camino para este agravio de los trabajadores. No repetir, no repetir viejas frustraciones de nuestro pueblo, no intentar viejas alianzas, recuerden el canto compañeros y compañeras, recuerden el canto del Congreso, queremos un movimiento para la liberación, no queremos más alianzas ni traición, un movimiento para la liberación, y un movimiento para la liberación. ¡Gracias! 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 Compañeros, compañeros. A todos los diputados de la República del Partido Popular. Por favor. Solamente con todo respeto digo esto en lo que siento, en lo que siente nuestro compañero. Esto no es un ataque, ni un agravio, ni una recomendación, ni un decirle lo que hay que hacer. Simplemente de los trabajadores es una opinión frente a una situación. Esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos y vamos a trabajar. Porque así como hemos construido la unidad de acción, es la diversidad con quien no piensa al igual que nosotros. Como lo dijo Moyano acá recién. Que pensamos distinto, pero podemos avanzar en unidad de acción. Pero nosotros creemos en la unidad permanente. En esa otra unidad que hay que construir. La unidad verdadera, profunda, permanente del campo popular para gobernarnos. Esa unidad que permite tender puentes de plata. Esa es la unidad que necesitamos en la Argentina. Nosotros podremos acompañar con la acción, en la unidad de acción. Con el paro, con la movilización. Pero después hay que gobernar en el país. Y para gobernar no alcanza con frente opositor. Alcanza con la alternativa de poder en serio. Eso es lo que hay que construir. Venir a su teléfono. Aplausos. 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 Gracias.